El equipo melidense viajaba a la tacita de plata con la firme idea de conseguir un resultado positivo que les mantuviera las opciones de poder salvar la categoría, pero el equipo de Garcés naufragó en tierras gaditanas en un choque para olvidar por parte del conjunto gimnasta. Desde el inicio fue un despropósito de los melidenses, que recibieron dos goles muy rápidos a los cinco minutos de partido. Vila logró recortar diferencias, pero fue un simple espejismo ante el desierto plagado de goles del equipo cadista, que cerró el primer tiempo con dos tantos más, poniendo el marcador en 4-1 al descanso. Los melidenses aguantaron la avalancha local hasta el minuto 73, que fue cuando el equipo gaditano volvió a ver portería logrando el 5-1. A partir de ahí llegó la lluvia de goles de los andaluces, hasta en cuatro ocasiones perforaron la meta del equipo que preside Torrecilla, sin que los gimnastas pudieran hacer nada para parar el juego de los cadistas, que fueron muy superiores a los dos Garcés, que finalmente perdieron por 9-1. Con este resultado el conjunto melidense tendrá que esperar a resultados de terceros y ganar los siguientes partidos que les quedan para tener opciones de salvar la categoría.